Golpe de revés a dos manos, para jugadores avanzados y de competición. Un golpe donde la empuñadura ya lleva una mano continental, que será la mano dominante, y una empuñadura este en la parte superior. Esto le llamamos empuñadura recomendada. A partir de aquí, posición de preparado, los pies abiertos un poquito más que la anchura de los hombros, la raqueta a la altura del pecho y el peso del cuerpo un poquito hacia adelante. Comenzamos con la fase de armado. Abrimos la cadera del lado del golpe y rotamos el tronco con la raqueta por arriba, para llevarla hacia atrás. Fase de avance-impacto. Vamos a buscar la pelota y golpeamos la pelota con la raqueta que viene desde abajo, hacia delante y arriba. El golpeo siempre será por delante de la cadera adelantada. En esta fase, los apoyos pueden ser, como en esta situación, que son de lado, podemos también golpear en posición semi, o incluso en posición abierta. Aunque es cierto que la recomendación va a ser posiciones semi o posición de lado. A partir de aquí, comenzamos con la última fase, que sería la de avance y terminación. Ese acompañamiento hacia adelante y arriba va a venir desde atrás, hacia adelante y arriba, con todo el peso del cuerpo hacia la pelota, para posteriormente volver a recolocarnos.